Ahí lo tenéis Campero, hasta el último momento de la pared. ¿Qué pasa? Bueno Campero, lo primero de todo es deciros que paséis un feliz martes. Es martes, no martes. Acabo de llegar del campo, esta mañana se quedó aquí la Martica arreglando los pesos y eso, yo me he ido y ya le he quitado las puertas a la jaula y eso porque como no sabemos si mañana ya está, bueno yo mañana seguro que no porque si todo sale bien me darán el alta mañana a mediodía o mañana por la tarde. Entonces he pasado, le he dejado las puertas quitar y ya voy a dejar de los bichos arreglados y nos vamos para chiquero. Esperamos que todo salga bien, seguro que sí, y ya está. Vamos a dejarle ya todo esto arreglado, que por lo menos los animales no pasen hambre, los animales no tienen culpa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, es que estoy echando los picos aquí para... Esto se lo voy a dejar para Duque porque a Duque como le gustan estos tiros. Bueno, campero, pues esto ya lo tenemos, vamos a empezar a echarle algo más. ¡Vamos, vamos a empezar! Muy bien, muy bien. Se pasa para allá y para abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven! ¿Está la novia de trajines? Sí. Se estaba pillando hace un momento. Sí, échale que coma que... Míralo, es tío. Venga. Se le ve todavía en el cuello, mojado. ¿Ya ven la ha pillado? Sí. ¡Ven! 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 Sí, sí... ¡Ven! 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 Agua es buena, ¿verdad? Sí Ya está todo el mundo ríe Campero, ya tenemos todos los bichos, todos los bichos, pero a esto les voy a quitar ya la grasa y los voy a guardar, se lo echan más Es una pasión falta, falta de comida Bueno mi gente, pues ya sabéis, ahora a las 12 me parece por ahí me voy para allá y a la 1 empiezan a prepararme y ya no sé cuándo me meterán para adentro y tan pronto como salga yo os lo iré diciendo Campero, una cosa muy muy importante hoy, lo voy a decir madre, aunque no quiere que lo diga pero lo voy a decir por todo el castigo que me ha dado y por todas las cuestas que me ha hecho dar Hoy es el cumpleaños del lino Campero, así es que vamos a felicitarlo y Campero, como si la tenía guardada, él no quiere que se diga su edad Campero, pero cumple 44 y 4 Toma Lino, no se va a enterar nadie así es que es broma, un abrazo muy fuerte Lino y muchísimas muchísimas felicidades Campero, ya iremos diciendo no preocuparse que iremos informando de lo que si 2 sale bien, no es nada, es terminar la pata y ya está ya sé que nada, mi gente, siempre siempre para arriba, que haremos y y y y y y